Cuando necesita aire acondicionado a los lados, chúgales, hijo, pero no acá, pero no acá, pues sí, bolito, entonces, este, recomendación que no ande comiendo mucho chuchería, ¿verdad? No, vaya, entonces, este, aquí a la vez se trae un regalo a usted, como siempre, visitamos los enfermos, ese día, ese día se comió un platillo de comida con gano, ajá, sí, fue el último, Fíjese que él a mí me dijo, espera, ahora tengo mejor, vaya, es que ese es amor, este regalo es parte mía, también parte de otro amor que vos tenés, de mí para ti, este es de parte de mí y parte de tu amor, Ah, tiene nota, ¿se puede leer? Ah, espérame, 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 dice, ay, qué lindo, mire, qué dedicatoria, de tu gran amor, para ti, Juli Baby, ay, y dice, I love you, Ah, dice, gracias por tanto amor que me das en estos momentos, no puedo ir a verte, pero te envío esto con mucho amor, recuerda, eres mi bizcocho, cachetoncito y morenito, atentamente, R. Ah, y aquí está, mire, Juli, tú estás le mandando una fotografía bien linda, a ver, ay, así es en su pechito de la moda de agua, y esa camisa que por cierto, esa era mío también, ah, la camisa esa, también, también, también te mandamos aquí un video, mira Julio, también un video, te mando un video, miralo, miralo, aquí estábamos hablando, le dije, le comenté, Quiero mandarle un saludo bien grande a Julio, que es mi tocayo, Julio, un saludo, papi, ay, qué lindo, le manda el presente y le manda el saludo, hola, Julio, no tapé la foto, Julio, que es mi tocayo, Julio, este es el que pasa insistiéndole todos los días ahí, y a mí me pasa, ay, qué lindo, Va, entonces Julio, le traemos de las cosas que usted suele comer, no encontramos de todo porque estaba pobre la tienda, pero le traemos yumi pop, yucateca, sota, quesadilla, o lo que tanto le gusta, maruchanes, También de los humos que usted gusta, ajá, de las cocotillas, son naturales, galletas, Tú lo puedes tomar. Julio, me haré la salva. Están buenas. Yo me preguntaba si no va a ser esta margarita, eran de las mías. Pero bien, si es para que amor, si hay que quede. Están buenas. No, pues no quiere. Dice que no quiere que lo llevemos nosotros. Sí, sí. No, no, no quiere. Un día va a pasar la semana. Gracias. Yo le iba a decir a Julio antes de que yo le iba a decir a Julio. Fíjese que cuando yo vine y yo le pregunté no sé qué cosa, él me dio un gran agüebón ahorita. Y me acuerdo que cuando vos llegaste a la sede, yo fui la primera que me levanté de la silla a abrazarte y a preocuparme por vos y a tocarte si tenías chiebra. Ya va a llorar. Y ahorita me diste un gran agüebón y por eso me resentí. Va, lloraste, creo. Chiqui, lloraste, creo. Chiqui, llora por mi hija. Disculpado, la Chiqui ya está cambiando. Ah, bueno. Va, mamá. Pues sí, Julito. Pero, este, entonces, ¿qué onda? Ya, ya listo para, para, para llegar mañana. Chiqui, ¿cuántos días estuviste vos así que no llegaste a la sede? Como tres, va. Al cuarto ya estaba ensayando para lo que hice de la Laura. Yo quiero salir. Yo quiero salir. Yo quiero salir, me decía la Chiqui. Bailando, como una semana, creo. Le dije, bicha, descansar, estar recién operada. Es que yo quiero salir con el sapo, me decía. Y después estaba diciendo que la andaban obligando a salir. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Decían por ahí. Decían. Que la obligaban a salir. De que la obligaban a salir, ¿en dónde? Y no sé. Y decía por ahí, escuché. ¿Quién dijo? Que la chistín. Yo no sé. Puela, camarón. Yo no sé. Pero si quien dijo. Ah, ¿quién dijo? Ajá. Se dice el pecado del pecado. No, tienes que decidir. No, yo no voy a decir. No lo diste nunca vos. No, yo no. Vaya. Seguro. Vaya, pero si no lo dijo, que bueno. Entonces quiere decirle que el que le dijo un gran chambroso. Ajá. Fue la hueva. La hueva, ¿en qué fue? Fue la hueva. Fue la hueva. Que agua, ya. Pero es que no recuerdo. Pero es que fue un ensayo que estábamos haciendo. A la norma. Lo que salió con el sapo. Sí, iba. Pero más burra como esta no hay otra. Hijas, si Julio, ayer comiendo en la playa andaba allá y el día que salió del hospital. ¿Por qué se fue solo? No, conmigo. Pasaron a comer. ¿Por qué la de ayer cuando salió del hospital la Melisa nadie la llevó a comer? Porque nos pidieron. Ella venía muriendo. Seguí hasta por ver que ahora venía cada bollo ahí. Y este nombre hasta más. Mete la pata. Me decía, ya quiero llegar. Me decía. A mí lo que me mató después. Si lo vi a traerse un barrajo. Le dije, ¿por qué él no tiró a la Melisa también? A ver. Cuando llegué al hospital ya estaba con la mochila. Estaba, estaba parado, caminando para allá, para acá. Como que dice, ¿qué hora va a venir? ¿Cama? Como que nada. Y yo no era que cuando lo paraba, Julio, después en línea estaba. Sí, a las 8 de la mañana es el que salió. Y a las 8 de la mañana le pasé. Le pregunté yo que ya lo habían esperado. Y no me ha contestado hasta como la 11. ¿Cómo la 1 era? Bueno, ¿contestaste? No. Y puso en el grupo. A la otra dijiste que iba a salir. Y el seco. El de las 8 de la mañana estaba en línea, Julio. La que tenía el teléfono era mi madre. Ah. ¿Cómo va a crecer? Preguntarle, pregúntarle. A poder vertir todo. Es que yo fui tonto. Dije, estas bichas todas. A mi mamá le di mi teléfono ese día. Ah, la veis también. Sí. Pero, se lo dijiste, pero, pero, pero. Ah, no había entendido. Bueno, eso es. Entonces, Julio. Ella estaba comentando en el... ¿Con quién estaba? Julio estaba en el... Bueno, mañana... ¿Por qué estaba en línea ella? Sí, 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 tú. Ella estaba mensajeando. ¿Con quién? Con quién. Con tu novia. Pues sí. Ay, la veis y le escribió. Imagínense que como yo no tengo, va. Yo le escribí como estaba y ni me contestó. Ignorado, me dejó. Lo que pasa es que... No tengo. ¿Qué? ¿Qué? Mana, pana, Colombia. Mana, pana, Colombia. Ah, es cierto. Ahí puede. Mire, pregúntémosle a la mamá a ver si es cierto. Ajá, le podemos preguntar. Ahí está la mamá. Ya le va a preguntar. No, no, no. No, no, no. Si es suegro ahí. Ex, ¿por qué ya me estás cambiando por dos? Un poquito me ha cambiado. Oh, 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 oh. Pero que... Ah, pero le voy a contar un chiste a Julio. Julio, dice la Bessy que le va a hacer fiel al novio que después para Estados Unidos. Daisy. Sí, la Daisy. La Bessy. La Bessy. ¿Cómo dije yo? Daisy. A ver si. La Daisy, la Daisy. ¿De qué le va a hacer fiel al bicho que después para Estados Unidos? Ajá. Me llega. No, bueno. ¿Por qué nadie cree? Sí, pero yo veo la propuesta. Ah, y tenemos una apuesta que la primera que ande viendo al sapo, al chiquitín, a cualquier hombre, a cualquier troca, sea la marca que sea, me paga mil dólares. Ajá. Porque nos lo han dado ya. Julio, afay acá. ¿Por qué te pones a apostar algo que no vas a cumplir? Ajá. Chiclin, no hagas caso. Yo confío en vos, chiquitín. No, es que la chiquitín ha agarrado capricho y dice, voy a demostrar que voy a durar el año que me están pidiendo. Todo por los mil dólares. ¿Dónde es? ¿Y dónde es el sobrino Yancy? Los bichos, los tres que andaban Aprendí a Julio Nunca he tenido un amor a distancia Y verdadero Y verdadero Aprendí a mi concierto Vamos de mal en peor Chicle Dijo a la chicle que quería aprenderle a Julio Es que si Julio ha durado Tengo tres años y le están fiel ¿Por qué no puedo yo? En cierto Julio Y tú chico no te he venido a ver Por eso yo soy una chicle De veras Ni vas a venir de cine Lo que pasa es que Julio Y si está aquí en El Salvador Porque no te Me dices que René te manda cosas Y en el hospital te he ido a ver Y lo hicimos Lo normal es que ella estuviera aquí cuidándote Julio Ahora no lo acabaste Y nos dio a René que va a venir Y ya está a verlo Porque ahorita tiene mucho trabajo en el salón Ah, ok Pues sí Julio Hablando así en serio En serio Así como estás vos Ella para que estuviera aquí Aunque nunca haya venido Estar aquí presente Y cuidándote Aquí un día no es obligación de tu mamá Es obligación de tu novia Estoy seguro que si fuera la chava Que estuviera Ah, Julio se va Deja toda la semana Y se va Se va Julio Es que esa es la diferencia Es la diferencia Ahora sí me reclaman Del grado huevo que me dio Sí, ya está Porque si no, así no viene Es cierto Él va a ir a ver así operado Ah Él va a ir a ver así operado No le importa Y así le va a tocar Y se ha puesto y le ha Y... Ay, no sé Ah Qué diablo ¿Qué? Quería decir que Que apuesta de que lo va a ver Y como el seco dijo De que así operado Se va a verla Entonces sí va a decir Que sí Que tiene razón el seco Ah Que sí se va Pues sí, Julio Entonces el lunes te aseguro Que vas para allá Para Tecla ¿Verdad, René? Diez días tengo de reposo ¡Aseguramente! Diez días de reposo Y ayer andaba como que nada Ya aparatando Como que era loco Diez días de reposo Diez días ¿Qué es donde sacan Diez días Diez días En diez días Te van a quitar los puntos Papá No, de reposo De la noche De la noche Decida algo ¿Verdad, René? ¿Verdad, René? ¿Verdad, René? ¿Verdad, René? ¿Verdad, René? Esta bicha bailando Andaba ya con los puntos ¿Verdad, René? ¿Verdad, René? ¿Verdad, René? Yo le dije que mañana Tienes que andar con los retros ¿Verdad, René? Ah, sí Haciendo calles Hacia ahora Le dije yo que llegara Porque si ayer andaba como nada Y el primer día No digamos ahora Esta bicha Para un tic-tac Son dos meses de reposo en cama Ah, dos meses ¿Cuánto? Ah, sí Son dos meses Dos meses ¿Pero más adelante Puede ser la consecuencia De todos los desarreglos Que andan haciendo? Son dos meses Hueva Son dos meses Dos meses No fueron ni una semana Y en este día Andaban ya diciendo Desarreglos No, pero miren Yo he visto a la Nayeli He visto a la Deyce He visto a la Mónica He visto a la Pei He visto a la Jéssica ¿A qué más anda así? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A la Peppa A la Peppa La Melisa A Mico No, ese ya lo habían operado Ese ya lo habían operado Pero de todos De todos De todos De todos De todos Los que han operado Han sido Tres ambos Siguiente Han sido Diga Continúe con el que ha decidido No Que ya vamos a regresar En otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!